Colócate de pie al inicio de la esterilla en Samastitigui. Junta los pies. Deja que los dedos gordos se toquen. Deja que los brazos caigan por los lados. Relaja la mirada. Activa el suelo pélvico y el bajo abdomen y toma algunas respiraciones aquí. Saludo al sola. Inhala. Sube brazos por encima de la cabeza. Mirada hacia pulgares. Urdhvajastasana. Relaja las rodillas y flexiónate hacia adelante. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Presiona con las manos en los cuádriceps, en las espinillas o en el suelo. Alarga la espalda. Coloca las manos en el suelo y camina a plancha. Exhala. Chaturanga. Pasa el peso hacia adelante y baja a la mitad. Mantén el pecho alejado del suelo y no dejes que las caderas caigan antes que el pecho. Inhala. Perro boca arriba. Rueda en los dedos de los pies para colocar los empeines sobre la esterilla y estira los brazos. Sube bien los hombros y rótalos atrás y abajo. Sigue empujando a través de los pies para mantener las piernas activas y separadas del suelo. Exhala. Deja las manos en el suelo y lleva las caderas arriba y atrás para perro boca abajo. Quédate aquí. Inhala. Sube las rótulas. Recoge el abdomen. Exhala. Inhala. Lleva la mirada hacia el ombligo. Exhala. Relaja el cuello. Inhala. Llevando las caderas hacia el cielo. Exhala. Dirigiendo los isquiotibiales hacia atrás. Lleva la mirada hacia las manos. Dobla las rodillas y camina o salta hacia el inicio de la esterilla. Al inhalar, eleva el torso a la mitad. Exhala y flexiona hacia adelante. Inhala. Sube brazos por los lados. Urvajastasana. Samastitihi. Exhala. Baja brazos. Saludo al sol B. Inhala. Postura de la silla. Baja las caderas atrás y abajo. Y sube brazos por encima de la cabeza. Mirada hacia pulgares. Exhala. Pliégate. Inhala y eleva el torso a la mitad. Exhala. Exhala. Baja las manos y salta o camina atrás flexionando codos. Chaturanga. Inhala. Perro boca arriba. Deja que las caderas pesen y que el pecho se abra hacia adelante. Exhala. Caderas arriba y atrás. Perro boca abajo. Exhala. Lleva el pie derecho al frente. Baja el talón de atrás. Y al inhalar, sube a guerrero uno. Exhala. Chaturanga. Baja las manos al suelo. Lleva el pie atrás en plancha y baja el cuerpo a la mitad. Inhala. Perro boca arriba. Empeines en el suelo. Hombros atrás y abajo. Exhala. Caderas arriba. Perro boca abajo. Lleva el pie izquierdo al frente. Baja el talón de atrás. Inhala y sube a guerrero uno. Junta las palmas arriba. Exhala. Chaturanga. Baja las manos. Lleva el pie de delante atrás y baja a la mitad. Inhala. Perro boca arriba. Perro boca abajo. Eleva las caderas y quédate aquí. Inhala lento. Busca el descanso aquí. Exhala. Siente como abres los hombros. Empuja el suelo con las manos. Inhala. Exhala. Junta los homóplatos por detrás de la espalda. Inhala y abre bien los dedos de las manos. Exhala. Acercando los talones hacia el suelo. Dobla las rodillas y camina o salta hacia el inicio de la esterilla. Eleva el torso a la mitad. Inhala. Exhala. Flexión hacia delante. Postura de la silla. Baja las caderas y al inhalar sube los brazos. Mirada hacia pulgares. Exhala. Brazos por los lados. Samastitihi. Camina o salta y coloca los pies al ancho de las caderas. Postura erguida. Dirige el movimiento con el esternón y flexiona hacia delante entrando en Padangusthasana. Agarra los dedos gordos de los pies con el dedo índice y corazón de las manos, conocidos como los dedos de la paz. Dobla las rodillas todo lo que necesites aquí. Sigue agarrando los dedos de los pies. Inhala y estira los brazos elevando el torso a la mitad. Exhala, deja que los codos se abran. Deja que la cabeza pese y usa los bíceps para acercar el pecho hacia las piernas con energía. Inhala. Aleja los hombros de las orejas. Exhala, alargando la parte posterior del cuello. Inhala, junta los homóplatos detrás de la espalda. Exhala, siente como la gravedad tira de la coronilla hacia el suelo. Inhala, llevando los isquiones hacia el techo. Tira con los brazos. Exhala. Sigue agarrando los dedos. Inhala y eleva el torso a la mitad. Al exhalar, pasa las palmas de las manos debajo de las plantas de los pies para padahastasana. Intenta que los dedos toquen las muñecas. Flexiona las rodillas si lo necesitas. Inhala y alarga la columna, brazos estirados. Exhala. Abre los codos y pliégate. Inhala con calma. Exhala. Alarga el cuello. Sigue elevando los isquiones al techo. Inhala. Exhala. Deja que la cabeza pese. Al inhalar, recoge el abdomen atrás y arriba. Al exhalar, dóblate un poco más hacia las piernas. Deja las manos donde están y al inhalar eleva el torso a la mitad. Lleva las manos a las caderas. Relaja las rodillas. Exhala. Empuja el suelo con los pies y sube hasta arriba al inhalar. Vuelve a Samastitighi. Camina o salta para juntar los pies. Exhala. Lleva el pie izquierdo atrás como a un metro de distancia y gira hacia la derecha. Coloca los pies paralelos y abre los brazos en T. Postura del triángulo. Sigue apuntando con las caderas hacia el lado, gira el pie derecho hacia la parte trasera de la esterilla y gira ligeramente el pie izquierdo. Asegúrate de alinear los talones. Inhala aquí. Sigue alargando el costado derecho y estira la mano derecha hacia atrás. Luego exhala. Baja la mano a la pierna o el pie derecho y sube el brazo izquierdo arriba. Crea una línea recta desde la cabeza hasta la cadera. Inhala. Eleva las rótulas. Exhala. Empuja con los pies hacia el suelo. Inhala. Exhala largo y lento. Inhala largo. Exhala. Rota el hombro izquierdo atrás. Inhala. Empuja el suelo con los pies para subir de nuevo al centro y cambia de lado. Gira el pie izquierdo hacia el frente y gira ligeramente el pie derecho. Sigue alargando el costado izquierdo del cuerpo, estirando la mano izquierda al frente. Y al exhalar, baja la mano y extiende el brazo derecho arriba. Inhala. Inhala. Exhala. Rota el hombro derecho atrás. Enraiza los pies a los pies en el suelo. Inhala. Exhala. Sube el suelo pélvico y la parte baja del abdomen. Inhala. Alargando el lado izquierdo de la cintura. Exhala lentamente. Inhala. Inhala. Sube de nuevo al centro. Triángulo en torsión. Gira el pie derecho atrás y el pie izquierdo a unos 45 grados. Cuadra las caderas con la parte posterior de la esterilla. Y si lo necesitas, abre el pie izquierdo hacia el lado con tal de ampliar la base de la postura y dar más comodidad a las caderas. Inhala. Alarga la espalda. Mantén la espalda recta doblándote desde las caderas. Y al exhalar, rota hacia la derecha y baja la mano izquierda por fuera del pie derecho. También puedes colocar la mano en la pierna derecha. Luego, sube el brazo derecho arriba. Alarga el cuello. Inhala. Cuadra las caderas. Exhala. Quizás llevando la cadera derecha atrás. Inhala. Busca alargar la espalda. Rota un poco más hacia la derecha. Exhala. Lleva la mirada hacia la mano derecha. Inhala. Inhala. Al exhalar, recoge el abdomen atrás y arriba. Cambia de lado ahora. Inhala. Empuja con los pies y sube de nuevo arriba. Gira el pie izquierdo hacia el inicio de la esterilla. Y el pie derecho hacia adelante y hacia el borde de la esterilla. Cuadra las caderas. Alarga la espalda. Exhala. Baja la mano derecha por fuera del pie izquierdo o coloca la mano en la pierna izquierda. Sube el brazo derecho arriba. Inhala. Alarga la coronilla hacia el inicio de la esterilla. Cuadra las caderas aquí. Exhala, quizás moviendo la cadera izquierda atrás. Inhala, alargando toda la columna. Gira un poco más hacia la izquierda. Exhala. Lleva la mirada a la mano izquierda. Inhala. Abre el pecho hacia el cielo. Exhala. Inhala. Sube de nuevo al centro. Luego salda o camina y vuelve a Samastitihi al inicio de la esterilla. Lleva el pie derecho atrás, dando un gran paso. Y colócate mirando hacia la derecha. Pies paralelos. Brazos en forma de T. Ángulo lateral extendido. Sigue apuntando con las caderas hacia el lado. Gira el pie derecho atrás y dobla la rodilla hasta colocarla en línea con el talón. Inhala. Baja el antebrazo derecho al muslo al exhalar. Y pasa el brazo izquierdo por encima de la cabeza. Quédate aquí o aligera el peso en el codo y si puedes, coloca la mano derecha por fuera del pie derecho. Lleva la energía hasta los dedos de la mano izquierda. Inhala. Exhala. Exhala. Alejando los hombros de las orejas. Inhala. Creando una línea recta desde los dedos de la mano hasta el pie de atrás. Exhala. Rota un poco más el pecho hacia el cielo. Inhala. Mirada hacia la mano izquierda. Inhala. Lentamente. Exhala. Cambia de lado. Inhala. Empuja con los pies y sube de nuevo. Recoge los dedos del pie derecho. Deja las caderas abiertas. Gira el pie izquierdo hacia el inicio de la esterilla y dobla la rodilla izquierda a unos 90 grados. Exhala. Exhala. Baja el antebrazo izquierdo al muslo. Brazo derecho por encima de la cabeza. Si quieres profundizar en la postura, intenta colocar la mano izquierda por fuera del pie izquierdo. Alarga hasta los dedos de la mano derecha. Inhala. Exhala. Largo y lento. Inhala. Lleva la mirada a los dedos de la mano derecha. Exhala. Rota el hombro derecho atrás. Abre el pecho. Inhala. Inhala. Exhala lentamente. Inhala. Sube de nuevo al centro. Ángulo lateral en torsión. Gira el pie derecho atrás y el pie izquierdo a unos 45 grados. Caderas cuadradas. Puedes ampliar la postura moviendo el pie izquierdo al lado. Dobla la rodilla derecha hasta que el muslo esté paralelo a la esterilla. Luego, inhala y sube el brazo izquierdo arriba. Mano derecha hacia el sacro. Gira a la derecha. Exhala. Pasa el tríceps izquierdo por fuera del muslo derecho e intenta llevar las yemas de los dedos o la mano izquierda al suelo. Siente en tu mano derecha que sigues igualando las caderas. Y luego, pasa el brazo derecho por encima de la cabeza. Si esta postura es muy intensa, eleva el talón de atrás y apóyate únicamente en los metatarsos. Inhala. Mantén la rodilla de delante justo en línea con el talón. Exhala. Juntando los homóplatos por detrás de la espalda. Inhala largo. Exhala, gira. Inhala aquí. Rota el hombro derecho atrás. Exhala. Cambia de lado. Lentamente deshaz y sube de nuevo al centro. Gira el pie izquierdo al frente y dobla la rodilla izquierda. Cuadra las caderas y sube el brazo derecho arriba. Mano izquierda al sacro. Exhala. Torsión hacia la izquierda. Coloca el tríceps derecho por fuera del muslo izquierdo. Luego, lleva la mano derecha al suelo y estira el brazo izquierdo por encima de la cabeza. Si te es más cómodo, puedes subir el talón de atrás, apoyando únicamente los dedos del pie. Inhala, alargando toda la columna. Exhala. Rota el costado izquierdo atrás. Lleva la mirada a la mano izquierda. Inhala. Crea una fuerte conexión entre el tríceps y la cara externa del muslo. Exhala. Inhala. Mantén la rodilla de delante justo en línea con el talón. Exhala. Si notas que sobresale la cadera izquierda, devuélvela al centro. Inhala. Sube de nuevo al centro. Vuelve a Samastitihi. Pies juntos al inicio de la esterilla. Lentamente, busca el camino para sentarte en el suelo en postura del bastón. Estira las piernas hacia delante. Pies en flex. Inhala. Siéntate justo encima de los isquiones. Exhala. Recoge la parte baja del abdomen. Inhala. Empuja el suelo con las manos y alárgate. Exhala. Aleja los talones de ti. Siente como los isquiotibiales se estiran. Inhala. Siéntate justo encima de los isquiones. Exhala. Postura de la pinza. Inclínate hacia delante y agarra los dedos gordos de los pies con los dedos de la paz. Dobla las rodillas si lo necesitas aquí. Luego, inhala y alarga la espalda. Exhala. Sigue alargando la parte posterior del cuello y dóblate hacia las piernas. Quédate aquí. Inhala. Suaviza la postura. Exhala. Inhala. Coloca los pies en flex. Ríndete hacia el suelo. Exhala. Inhala. Alarga la espalda baja. Relaja el pecho hacia las piernas. Exhala. Inhala. Eleva el torso. Exhala y sube. Postura del sol. Camina atrás con las manos apuntando con los dedos al inicio de la esterilla. Coloca los pies en punta. Enraiza los talones. Y al inhalar, empuja con las manos y sube las caderas. Exhala. Lleva la mirada hacia el cielo o suavemente relaja la cabeza hacia atrás. Empuja el suelo con las manos. Inhala. Baja los hombros alejándolos del cuello. Exhala. Inhala alargando todo el cuerpo. Quédate aquí y exhala. Sube un poco más las caderas. Inhala. Exhala. Estirando los dedos de los pies hacia el suelo. Baja las caderas al suelo. Coloca los pies en el suelo. Y lentamente túmbate apoyando la espalda. Postura del puente. Acerca los talones hacia los glúteos y separa los pies al ancho de las caderas, enraizándolos en el suelo. Luego eleva la espalda baja, media y alta, vértebra a vértebra. Luego junta los homóplatos por detrás de la espalda y entrelaza los dedos de las manos. Tira con los talones hacia los hombros con energía y siente como los isquiotibiales se activan. Inhala. Exhala recogiendo el abdomen. Inhala. Relaja todo el cuerpo. Exhala. Inhala aquí. Exhala recogiendo el abdomen. Quédate aquí inhalando. Inhala. Exhala. Deshaz la postura. Abre los brazos hacia los lados y deja que las caderas vuelvan al suelo. Estira las piernas al frente y entra en Shavasana. Enhala. Gracias. 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 Gracias.